bien pues el invitado llegó a la fiesta el día de ayer después de que saliera el rector de la unam enrique graüe a decir que efectivamente la ministra yasmín esquivel había plagiado su tesis aparece esta entrevista de eje central donde edgar ulises báez gutiérrez el abogado al que le plagiaron la tesis a quien le plagió la tesis la ministra desmiente cosas que la ministra presentó como un documento notarial para decir que esta persona le había plagiado su tesis pues ya apareció el otro invitado esta es la nota que publicó eje central para que ustedes la vean es una parte de la entrevista que le hizo el periodista juan carlos rodríguez pero hicieron un hilo para no hacerlo más largo aquí explican dice en entrevista para eje central el abogado edgar ulises báez gutiérrez rompe el silencio en torno al supuesto plagio en que incurrió la ministra yasmín esquivel y sostiene que su tesis es la original en la primera entrevista que ofrece un medio el abogado edgar ulises báez sostiene que no ha sido llamado a testificar entonces de dónde sacó las palabras que ella palabras de esta persona que ella presentó en un documento notarial y luego dice cosas muy sencillas la lógica lo disipa todo el que se titula primero evidentemente tiene el texto original digo a menos que la ministra si haya viajado en el tiempo sobre el pronunciamiento que publicó el viernes la ministra en el que cita declaraciones que habría hecho el propio báez gutiérrez ante notario público el abogado rechaza que haya testificado se lo inventó la ministra nunca testificó ante ningún notario nunca qué fuerte de verdad el abogado edgar ulises báez dijo a eje central que está dispuesto a acudir a cualquier instancia legal para demostrar que su tesis es la original dijo que nunca conoció a yasmín esquivel en el proceso de elaboración y que jamás trató con ella la sinodal debió tener presente un valor humano habla de la que dirigió la tesis de las dos debió decir no te engañes te estás traicionando a qué se refiere con esta frase dice que cuando como fue la misma directora de tesis tanto de él como de ella y como obviamente la directora de tesis un año antes leyó esa tesis completa la de este abogado ni modo que se le olvidara lo que ahí estaba escrito ni modo que no se acordara entonces en el momento en el que llegó yasmín esquivel a decirle aquí está mi tesis maestra en ese momento dice que esta señora tuvo que haberle dicho no te engañes te estás traicionando una cuestión de ética no te engañes plagiaste no te engañes te robaste un trabajo de otra persona te estás traicionando y eso pues obviamente así como lo explica el abogado tiene razón también aquí tiene mucho que ver la maestra de tesis y en el comunicado que publicó el día de ayer la la unam el rector pues también dice no se va a llegar hasta las últimas consecuencias sea quien sea dice refleja una falta de valores humanos los de la asesora no dijo el abogado edgar ulises báez al ser cuestionado sobre el presunto plagio de tesis en que incurrió la ministra de la tremenda corte yasmín esquivel para poder obtener un título universitario la legislación de la unam exige una tesis original en tal sentido el abogado edgar ulises báez gutiérrez cumplió con el requisito al publicar su trabajo en julio de 1986 y luego este comentario me llamó la atención porque tiene tiene razón en el documento que presenta yasmín esquivel vamos a recorrer a él que es lo último que publicó este en este documento cuando cita esto en el punto número 1 dice declaración ante notario público del otro alumno cuyo testimonio fue presentado nunca lo menciona por nombre cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis y considero que me favorece pues reconoció y manifestó expresamente que de este trabajo tomé varias referencias y texto y pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985 a 1986 no lo menciona por nombre esto ya incluso hace pensar que esta declaración pudo ser de otro de los tesistas porque la tesis está plagiada cuatro veces el caso de este abogado fue el que lo destapó pero ahora sabemos que cuando menos otros dos además de él y ella tienen el mismo tienen la misma tesis entonces a lo mejor ante notario la directora de tesis de Yasmín Esquivel expresó algo que habría dicho otro de los tesistas porque no pone su nombre es que es una es una porquería todo esto es una porquería pero esto ya le estalló en la trompa ella lo dice con razón nunca puso el nombre del otro alumno seguramente quien testificó si es que eso es verdad fue el segundo o tercero implicado en tesis idénticas porque son cuatro tesis idénticas cuatro puede ser esto pero que la verdad que vergüenza ya mejor que se retire pues que se retire ya que deje de estar cada que abre la boca cada que abre la boca cada que dice algo se hunde más y más y más lean la nota que publicó eje central así la buscan con este nombre abogado desmiente a la ministra Esquivel y ya con eso van a dar con la entrevista que le dio por cierto el señor está enfermo acaba de salir de una neumonía y de una operación de cataratas me parece así una operación de la vista está enfermo pero él dice que en cuanto se recupere en cuanto salga cuando ya no esté en riesgo su salud que ahí está en el momento que quieran él testifica delante de quien sea que el trabajo que presentó era suyo era original y que esta señora lo plagió pobre 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 inicio de año para esta tramposa se lo merece nunca se le va a olvidar cada primero de mayo para el primero de mayo cada primero de enero que viva a partir de ahora se va a acordar de este primero de enero en fin saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete y suscríbete